Sí, sí, sí. Ay, qué chico, señor. Aquí, ¿no? Sí, ahí. Ahora ya está. Sé que cuando llega la primavera se anuncian grandes colores y se llena el campo de alegría en la mayoría de lugares. En este sitio no es así. Sí, aquí llega la primavera con todo seco, con una transición de ocaso en todo lo que han sido las plantas de invierno, las habas, y todos se caen y se les va a tragar la tierra. La sequía ha sido atroz. El trabajo de la tierra ha sido bien hecho. Quien pasa lo observa, pero presiente que pese a los esfuerzos y el trabajo bien hecho en la tierra, la cosecha va a ser absolutamente marca. Hay un chico que pasa todos los días con sus perros. Lleva un par de dogos argentinos y cuando pasa me dice bacalao. Lleva bacalao, siempre me dice eso. Nunca he comprendido por qué lo decía, pero ahora lo tengo más claro. El bacalao está seco y pescado. Aquí se intuye que, más que un agricultor, soy como un pez atrapado en una red, en la red del ayuntamiento. Es la red que veo, la red de la escasez del agua y del cambio climático. Y estoy seco y pescado. Así estamos en este huerto. Ahora veis la... Como se van yendo las habas. Ya han dado su ciclo y viene pues todo lo que es la pachoqueta y los primeros tomates. Y bueno, el gran problema que es el traer agua. Aquí tenemos los bidones y el agua que tengo que ir allí. Y el cielo que no nos trae ninguna nube. Solo viento que lo saca todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!